El Paro de Cantidad No nos pasamos en el Evangelio porque riche por el de Dios. 1670 y 1580 a él. www.sansantidad.com En cada infantilidad nos busca provocar la bendición de Dios. ¿Usted me ha venido sucio? Me deja caras de mi hijo. Bendición. Ya que yo rápido. Yo no piso. Bendición. Bendición. Bendición.